Compañeros, ya estáis reventando el botón de likes ahora mismo, ya estáis compartiendo este vídeo o dejando un comentario, lo que sea, pero esto se tiene que saber, esto se tiene que ver, lo que hace unos años era un sueño, hace unos días se convirtió en una posibilidad, os subí aquí al canal un vídeo informándoos de que se había filtrado una versión del Call of Duty móvil específica para el PC, no, no se trata de la versión de emulador, no, 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 no. Un juego aparte, hecho específicamente para el ordenador, os subí al vídeo, lo celebramos por todo lo alto y os dije chicos, esta filtración ojalá sea cierta, aunque tiene muy buena pinta, porque da datos muy específicos, muy concretos, pues bien, ahora ya no es una filtración, ahora ya es una completa realidad, toda la información que os di en ese vídeo pasa a ser confirmada, porque señoras y señores, el test de la versión de Call of Duty móvil para el ordenador acaba de comenzar, hace unas escasas horas han abierto estos servidores de prueba, tan solo disponibles en China como os dije, y ya tenemos el primer gameplay que se ha publicado en internet, sí, el primer gameplay publicado hace escasos instantes, no puedo estar más contento, porque esto lo que hace es confirmarnos que sí, que va a pasar, que el mejor Call of Duty de la historia va a estar disponible totalmente gratis, para descargar en PC, totalmente gratis, y cuando digo el mejor code de la historia, me refiero a que da igual el code que te guste, da igual cual sea tu favorito, porque están todos incluidos aquí, o sea, es una barbaridad, así que sí, primera parte del vídeo, grandísima noticia, por favor, reventad el botón de likes, siguiente parte del vídeo, como entenderás y como es lógico, vamos a ver este gameplay, por supuesto no es mío, yo no resido en China, yo no lo he jugado, así que dejaré por supuesto el vídeo original aquí abajo en la descripción, lo tenemos en pantalla, está cargando, primer vídeo, mapa de express, partida que yo creo que va a pasar en la historia, porque es la primera vez que lo vemos, hay cositas que analizar y más información que dar, así que muy atento a todo lo que en este vídeo os traigo, en primer lugar, es evidente, sí, es Call of Duty móvil, lo que todo el mundo sabía, lo que todo el mundo tenía en cuenta, perfecto, nada que nos sorprenda en este aspecto, atención, atención a lo que acaba de... Atención, estáis viendo ese movimiento, estáis viendo esa barra en el HUD que acaba de bajar, ey, ey, señores, soy yo o eso es un pequeño boost de jetpack, no, no soy yo, es un pequeño boost de jetpack, confirmado, mira, 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 un poquito, no es como un Advanced Warfare, no es como un Black Ops 3, pero hay un pelín de boost, tan solo un poquito, algo que en los COTS de ahora evidentemente no estamos viendo, a nivel de interfaz, bueno, es la interfaz clásica del Call of Duty móvil, mirad esta increíble animación, que bueno, es como si fuese yo intentando grabarla, sí, tal cual, saca el arma para hacer la animación, tal cual le matan por la espalda, podría ser perfectamente alfa sniper, pero bueno, el caso es que aquí lo vais a ver, esto es lo que siempre os he dicho, de que COTS móvil está a otro nivel, de animaciones, de contenido, de jugabilidad, o sea, este juego está a otro nivel, no por nada es el juego más jugado de todo Call of Duty a día de hoy, os recuerdo que este juego aglutina solamente en el móvil más de la mitad de los jugadores activos de Call of Duty, dicho de forma oficial, en el juicio de la FTC, Microsoft y Activision, o sea, datos más oficiales no se pueden conseguir, a lo que voy es que este Call of Duty es capaz de competir y superar a todos los Call of Duty de la historia, en todas las plataformas que existen a la vez, si juntas toda la historia de COTS, el móvil ahora mismo es superior en jugadores, si quitásemos el COTS móvil del ecosistema, bueno, Call of Duty, en fin, sin comentarios, no continúo la frase. El caso, señores, sí, el vídeo está a 4K, porque la grabación nativa está a 4K, se confirma soporte 4K para esta versión, de forma, insisto, nativa, lo cual es sencillamente impresionante, pero tenemos más datos, tenemos más noticias y tenemos más cosas que hablar, así que vamos directamente a ello. Empezamos, en primer lugar, destacando el hecho de que ahora mismo los gráficos que estáis viendo es, digamos, una calidad muy cercana a la mayor calidad que existe actualmente en el móvil, ¿vale? La máxima calidad de móvil es muy cercano a esto, por lo que, evidentemente, hay margen de mejora. Bastante margen de mejora, de hecho, por lo que podemos contar con que, sí, irá habiendo una serie de updates a nivel gráfico. Por cierto, antes del siguiente punto, hemos visto ahora, en este instante, lo que es un gameplay multijugador, pero espérate, sí, este es el primer gameplay que ha salido. ¡Un momento! Porque es que también tenemos gameplay del Battle Royale, porque, bueno, sí, este Call of Duty también tiene Battle Royale, de nuevo, el original lo dejaré aquí abajo en la descripción. Vas a ver que está, efectivamente, en tercera persona, porque se puede jugar a este Battle Royale en tercera persona. Pero, bueno, que sepas que estos gráficos que estás viendo son de un test, son de una simple prueba. Evidentemente, no es lo máximo que se va a poder alcanzar y, aún así, ya cuenta con diferencias bastante apreciables. Sobre todo, siguiente punto, el 2, el tema de que han mejorado, notablemente, el anti-aliasing y la iluminación en esta versión de prueba de PC, que, insisto, va a ser mejorada, evidentemente, porque no deja de ser un test, simplemente. Otra cosa que han destacado, y me parece sencillamente bestial, es que ya tiene soporte desde este test para 120 FPS. Sí, ya, directamente. ¿Y por qué destaco esto? Bueno, pues porque en el emulador de PC, para poder jugar a CodeMobile, la única herramienta que teníamos para jugar a día de hoy a través del PC a este juego, era un show para intentar alcanzar los 90 FPS, que ya desde el test, de forma nativa, te dé la opción de poder alcanzar 120, es, sencillamente, algo genial, es algo fantástico. Al igual que también es fantástico el tema de que vais a poder vincular 100%, ya se ha confirmado, vuestra cuenta del CodeMobile a esta versión de PC. Si tenéis cuenta con armas, progreso, personajes, skins, lo que sea, vas a poder continuar desde ese mismo punto en esta versión. A no ser que seas un parguela como yo, que perdió su acceso a su cuenta porque olvidó los credenciales. Claro, si es un pringao como yo, no vas a poder, pero si no eres así de parguela, y tienes tu cuenta de CodeMobile localizada, podrás continuar tal cual lo dejaste en esta versión. Así no habrás perdido ni el tiempo, ni el dinero, ni nada. Aplauso, aplauso muy fuerte. Otra grandísima noticia que quiero compartir con vosotros es que se ha confirmado que no hace falta hacer tanto setup, es decir, no es tan lioso jugar a esta versión en comparación a la versión de emulador. Y esta noticia me encanta, porque como sabéis, yo he jugado bastante a la versión de emulador, porque este juego a mí me encanta, es una maravilla. El tema es que, sí, bueno, requería de cierto setup, tampoco algo súper grave. O sea, te bajabas el emulador, descargabas dentro del emulador el juego en cuestión, iniciabas sesión, tampoco tenía una gran complicación, la verdad. Entonces, el hecho de que se confirme desde dentro, desde la gente que lo está probando, que es bastante más fácil de acceder que al emulador, ostras, o sea, esto es genial. Ya estoy viendo yo que cuando esto salga estará disponible en el Battle.net directamente, lo descargas gratis y a jugar. O sea, me da la sensación porque, ¿cómo puedes hacer más fácil el acceso si no es así? ¿Me entiendes? Es sencillamente genial. Último punto del vídeo, y ya me callo porque esta emoción, de verdad, contenerla es complicado. Evidentemente, durante las próximas horas habrá más información, habrá más gameplays. Como digo, el test en China ya está abierto desde hace unos instantes de cuando estoy grabando este vídeo. Por lo que, sí, en las próximas horas tendremos, pues, bastante más contenido, mucho más gameplay, más info, más feedback de la gente que lo esté probando. Y, por supuesto, si toda esta info se termina convirtiendo en algo relevante e importante, aquí en el canal ni qué decir tiene que lo tendréis, por supuesto. O sea, si me preguntas de todo lo que se viene durante este año, qué es lo que más hype me despierta a día de hoy, es, sin duda, la versión de COD Mobile para PC. Pero, sin duda. O sea, en lo personal te hablo, ¿eh? No quiero decir que tengas que estar igual de hypeado que yo, ni mucho menos, pero si has probado este juego, sabes lo bueno que es. Sabes la barbaridad de Call of Duty que supone la racha, las armas, los mapas, las animaciones, el contenido. Es que es bestial. No tiene skill-based matchmaking en el modo multijugador normal. Sí lo tiene en el modo ranked como tiene que ser. O sea, es como el COD perfecto, para que me entendáis. Así que sí, evidentemente estoy muy hypeado por esto y toda la información relevante que salga aquí en el canal la tendréis. Sin más, recuerdo, un buen like se agradece. Os leo en comentarios. Gracias por acompañarme y celebremos esta fantástica noticia. Estamos de vuelta mañana. Hasta la próxima. Chao, chao. 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 Chao, chao.